Ya los jóvenes no le quieren entrar a esto porque es un trabajo muy esforzado. Sí, hay veces que uno también dice, yo creo que ya voy a tirar la toalla, ya me siento cansado de esto. Pero ahí seguimos, echándole ganas. Está cabrón, ¿verdad? Es muy, muy duro el trabajo. ¿Y cuál diría usted que es la parte más dura de la chinga? Para nosotros la jima, porque está en lugares inaccesibles y hay que entrar por las laderas. Si el mezcal está arriba de una piedra, hay que buscar la manera de llegarle. Si está entre un arbusto espinoso, entunas, nopaleras. Eso es lo más difícil. Pinadas, una que otra cortada, golpes con las piedras, caídas. Pero pues ya está uno acostumbrado a andar allá, en el cerro. Pero a los putas no se acostumbra. Ahí traemos unas pomadas para el dolor y todo eso, a los golpes. Quimamos y metemos burritos. Los burros los trasladan hasta la camioneta. Y da la camioneta a la vinata. Y tiene que ser carro 4x4. Igual que los burritos, pero 4x4. Y no, no, no entran.